Ruby Frankie, una mujer de Utah que daba consejos para padres a través de un canal de YouTube, ha sido detenida bajo sospecha de maltrato infantil agravado. Esto luego de que, según las autoridades, su hijo desnutrido se escapara por una ventana y corriera a casa de un vecino en busca de ayuda. Según una declaración jurada por el vecino, dio cinta adhesiva en los tobillos y muñecas del niño y llamó a la policía. El menor fue llevado a un hospital donde fue puesto en observación médica debido a sus profundas laceraciones. Una tía del niño afirma que ella y otros familiares hicieron lo que pudieron durante años para detener el presunto abuso. Escuchemos. Según se informa la ley de Frankie, Jody Hildebrandt, también fue detenida por los mismos cargos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!